Hola y sean bienvenidos a otro video de esta serie sobre la cultura japonesa. El día de hoy veremos los mejores JDM parte 2, en este caso, Toyota. Karin Futo El Futo se basa principalmente en el Toyota Corolla Levinai 86 de los años 1980 y Tesla 1987 con elementos del Nissan Skyline DR30 RS Turbo del 1980 y Tesla 1985 para varios elementos, incluido el frente, la forma y la pintura. Este auto tuvo muchísimo peso en eventos de Raiji en los años 80, ya que su diseño lo hace a muy ágil en las pistas. Karin Futo GTX El Futo GTX se basa principalmente en el liftback Toyota Sprinter Trueno I-86 de 1980 y Tesla 1987. Es el Futo original, sin embargo, sus características notables son la parrilla más pequeña, faros emergentes, el área del capó inclinado y la línea del techo. Carrico GTF Se basan en Toyota Celica de sexta generación con detalles de diseño tomados del Celica de quinta generación. La parte delantera se parece mucho a la variante GT4 ST205. Ahora vamos con en caso especial, el Saltan y el Saltan RS, aunque fabricados también por Karin. Toyota, la forma general de su carrocería se basa en parte en el Lexus y Toyota Alteza de primera generación. Surutan 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 Alls Seguimos con otro caso especial, dos variaciones del Hester, aunque fabricados por Dinga, Honda, se basan en el Supra MK4 y MK5 respectivamente. Jester Classic El Jester Classic se basa casi exclusivamente en el Toyota Supra JZ80 MK4 Jester RR El Jester RR se basa en el Toyota GR Supra de quinta generación J29DV. Karin Previo Basado en el Toyota Suarer 6T30 o también en el Lexus SS6T30 de tercera generación. Muchas gracias por mirar, perdón que sea un video tan largo. Toyota tiene muchos autos, espero que les haya gustado, dejen su like y comentenme si les gustaría ver la siguiente parte. Hasta la próxima. Sincronizaciónización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz